Nacho, de la tormenta de anoche, ¿cuál es el informe? ¿Qué se puede decir a esta hora? ¿Qué tal? Buenos días, queríamos comentarle un poquito cómo fue desarrollada la tormenta. Fue una tormenta que, por lo que habíamos medido, está entre 80 y 85 milímetros caído. Se desarrolló en tres etapas. Comenzó con una etapa de una caída de granizo, que no fue mucho el granizo, pero sí de un tamaño considerable. ¿Eso fue aproximadamente 21 horas? Sí, sobre las 21, más o menos cuando comenzó ese primer fenómeno climático, se extendió por aproximadamente una hora y ahí, en ese interín, se desarrolló unos 18 milímetros. Después de las 22, comenzó otro frente de tormenta, que fue el más largo, y también en cantidad de milímetros, calculamos que no lo medimos con exactitud, pero estuvo cerca de los 40 milímetros. Y después de la medianoche comenzó, como estaba previsto, en una alerta que nos habían mandado y Defensa Civil de la provincia, que había posibilidad de varias descargas eléctricas. Y así fue. Sobre la una, una de la mañana, nos comunica la gente de la cooperativa eléctrica que estaban llegándose a la Plaza San Martín, porque vecinos habían alertado de un fogonazo. Y bueno, cuando llegamos al lugar nos encontramos con un ombú, que para toda la gente que conoce el sector ese, es el ombú más grande que hay en la plaza, casi en la esquina de Bachi, para que se ubiquen, todavía estaba humeando con una rajadura que lo había partido literalmente por la mitad, pero como si hubiese sido un hachazo, y en el medio de lo que era la rajadura, permanentemente humeaba. Estimamos que por la hora y por cómo fue, y por el ruido que se escuchó, puede haber sido alcanzado por un rayo. Y además por el fogonazo que vieron algunos vecinos ahí del lugar, ¿no? Sí, los vecinos alertan a la cooperativa eléctrica creyendo que había sucedido algo con algún cable de alta tensión, algo que esté en ese sector. Enseguidamente la gente de la cooperativa revisó todo lo que está ahí al alcance, y no, el efecto era sobre el árbol. Había quedado una cuarta parte que estaba muy dañada, y bueno, cuando procedimos con la gente de Mastran a ver qué iba a suceder, se cayó solo. Y bueno, en el transcurso de la noche se fue colocando hacia la parte de arriba, y bueno, hoy ya empezaron las tareas de... lo van a tener que extraer porque el tajo, ese lineal que tenía, lo llevó hacia el fondo. ¿No queda otra que sacarlo a Lombú? No, no queda otra por la manera de cómo fue. No le puedo dar con exactitud si fue un rayo, pero están dando todas las condiciones, y por el ruido y todo lo que sucedió, que así sea. Esto no nos deja de alertar cuando nosotros realmente decimos que si no hay ninguna necesidad de suma urgencia, de que la gente no circule por la ciudad, porque estas cosas pueden suceder, de hecho están sucediendo, la tormenta eléctrica mucho la pudieron ver, de hecho hubo un corte, que no fue por mucho, un corte de energía eléctrica, que en Antron muy pocas veces sucede, pero bueno, a raíz de estos rayos, de estos rayos y de estos truenos, muchas veces hacen saltar las fases que vienen desde el lado de las parejas o del lado de Cañada de Gómez, y bueno, comentar eso, de que si la gente no es necesario salir, que se quede en su casa, que es el lugar más seguro.